La oficina para la gestión del riesgo de la ciudad viene adelantando una serie de gestiones para poder llevar a cabo el plan de acción que permita dar respuesta a las necesidades de las familias que sean disoafectadas por la empresa TCWEN en el sector de la Inmaculada. Nosotros estamos colocando un profesional, estamos haciendo un presupuesto para que la personalidad se lo entregue a TCWEN y que sepamos cuál es el monto de los equipos pesados que necesitamos, cuadrillas y volquetas para evacuar todo el material de escombros. Entonces hoy se hizo una reunión bastante buena donde llegamos a unos compromisos y en la tarde de hoy estaríamos entregando ya el presupuesto a la personalidad para que ellos a su vez lo hagan con TCWEN.